El mariachis Yo sé bien que toso mucho y por más que yo no quiera Mi vida es toser y toser Mi garganta se derrite y la gente lo repite Así te vas a quedar Hasta que un día me dijeron que esa tosa iría ligero Con el jarabe tosan Y desde que me lo tomo, la tos no tiene asomo Gracias te doy mi tosan Tosan acaba con la gripe y la tos y vuelve la voz